como ejemplo a la hora de utilizar el color rojo os voy a pintar un tomate el color rojo os voy a pintar un tomate el color rojo os voy a pintar un tomate el color rojo os voy a pintar un tomate el color rojo os voy a pintar un tomate el color rojo os voy a pintar un tomate el color rojo os voy a pintar un tomate Gracias por ver el video. 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 Hasta el video.